No quiero perder nada de mujeres, no quiero perder mi alma y mi tiempo Lo que me queda de ella ¿Me puedo salir? Qué cagado que recordar esas cosas También el Dota me terminó de quitar el alma que me tenía Era un desmadre jajaja pero estuvo chido, esos días la pasamos chido Sí, lo bueno es que sobreviviste a ese desmadre Yo también lo bueno es que sobreviví Yo también estuve a punto de morirme varias veces No mames, no Nooo, soy lento